Les contamos que la Policía Nacional capturó a 15 presuntos integrantes de grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá, esto en una serie de operativos enfocados en combatir el secuestro y la extorsión. Las detenciones tuvieron lugar en el barrio Robledo, el corregimiento San Antonio de Prado, y los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa. En el corregimiento de San Antonio de Prado, seis personas fueron detenidas, incluyendo a dos sujetos conocidos como Yiyu y Chichón, quienes, según las autoridades, eran los presuntos líderes de un grupo delincuencial que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes locales y al tráfico de drogas. Le entregamos a la Fiscalía General de la Nación los elementos de prueba que permitieron que un juez ordenara la captura de estos criminales por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y extorsión. Por su parte, en el barrio Robledo, tres personas fueron capturadas por su participación en delitos como extorsión, hurto y secuestro. En el marco de los operativos desplegados por las autoridades. En el desarrollo de la investigación se conoció que este grupo delincuencial realizaba exigencias extorsivas, las cuales generaban rentas criminales aproximadas a los 1.500 millones de pesos anuales, específicamente atemorizando a comerciantes y a transporte público. En el norte del Valle de Aburrá, seis personas fueron arrestadas por secuestro extorsivo y hurto agravado. Los detenidos, liderados por un hombre conocido como Chance, ingresaban a fincas recreativas donde secuestraban a los residentes y robaban dinero de sus cuentas bancarias.